Ahora ya sí llegamos a la página deportiva y a repasar, José Virgilio, los resultados de esta última jornada. Sí, vamos a darnos una vuelta por lo que nos ha dejado este fin de semana liguero. Líneas generales, como decíamos en el avance de nuestro informativo, no ha sido malo para los nuestros, aunque es verdad que podía haber sido un poquito mejor. Un fin de semana caracterizado por tres empates, el del Club Deportivo Azuqueca, el del Balonmano Guadalajara y el del Deportivo Guadalajara. Un Deportivo Guadalajara que suma y sigue prese a sumar tan solo un punto en este año 2014. Vamos a ver los momentos más destacados de la Igualada 1 que cosechaba el sábado por la tarde frente al filial del Granada. Están ya viendo imágenes de este encuentro que se disputó en el Estadio de los Cármenes, donde también juega el primer equipo. Un Deportivo Guadalajara con un once muy renovado, obligado, entre otras situaciones, por los partidos que está jugando de Copa Federación Carlos Pérez Salvachua y porque tenía tres sancionados importantes como son Tello, Zazo y Acrón. Un once en el que por primera vez militaban futbolistas como Rida o el canterano Javi Pérez. El Deportivo Guadalajara encarnilaba el choque con esta jugada que han visto. Corner botado al área chica y allí aparecía el capitán José Antonio Espín para hacer el 0-1 al filo del cuarto de hora. Siguió intentándolo el Deportivo que quiso sentenciar y que tuvo alguna ocasión. Aquí lo intenta Javi Pérez desde muy lejos pero atrapa el portero del filial. Y no logró sentenciar y quien sí iba a lograr la igualada iba a ser el Granada en el minuto 35. Colada por banda derecha, balón al punto de penalti y allí Machis hacía las tablas que a la postre resultarían definitivas. De aquí a la finalización del encuentro son imágenes ya del segundo periodo. No hubo excesivas ocasiones claras pero sí que es verdad que el Deportivo lo intentó de todas las formas posibles porque le sabía poco el punto que sumaba hasta el momento. Han visto ese tiro lateral muy bien en el balón parado y el Granada que poco a poco iba saliendo pero que no apretaba en exceso la portería de Álvaro Campos. Esta quizás fue su ocasión más clara en el segundo tiempo. Duda la defensa y al final consiguen despejar el balón. El resumen 1-1 que le vale al Deportivo para seguir invicto en el año 2014. Y lo que es más importante, luego veremos los resultados de toda la jornada para mantenerse en playoff. A la finalización del choque, rueda de prensa en el estadio de los Cármenes, de los dos técnicos. Empezamos por el nuestro. Esto es lo que decía Carlos Pérez Salvachúa. Bueno, creo que la primera media hora ha sido muy buena por nuestra parte. Hemos presionado muy bien arriba y prácticamente no nos han creado ocasiones y nosotros hemos llevado bastante peligro a parte del gol. Y a raíz de ese minuto ya se iguala un poco todo. Y esa parte final del primer tiempo con su gol y la segunda parte ha estado mucho más nivelada y con ocasiones para los dos equipos no hemos acertado ninguno de cara a portería. Y bueno, por nosotros es un partido muy complicado y se ha demostrado que el Granada es un gran equipo. Sí, sí, desde que empezó la segunda vuelta no hemos perdido. Hemos sacado puntos siempre fuera de casa. Hemos empatado dos y hemos ganado otros tres. Y a nosotros es importante seguir sumando, ¿no? Intentamos meternos en el playoff y para eso hay que ganar fuera de casa también, no solamente en casa. Hoy solamente ha sido un punto, pero bueno, tenemos que hacerlo bueno otra vez la semana que viene en casa. Hombre, totalmente. Porque nosotros no hemos podido contar con otros 11 jugadores que tuvieron que jugar el jueves. Algunos tuvieron que jugar algunos minutos. Todo el banquillo había jugado 90 minutos. Por lo tanto, condicionado totalmente la alineación y el desarrollo del partido. Podría haber sido otro con otro equipo, ¿no? Ahora no estamos contentos con la semana como se ha salvado, pero ha sido una semana muy dura en todos los aspectos para nuestro equipo. Los canteranos están para eso, para sacarles un minuto y estar contenta de la afición. El canterano que se lo merezca jugará cuando esté bien y cuando le quite el puesto a otro compañero. En este caso, nosotros juntamos siempre con 23 jugadores y se está demostrando que no tenemos miedo a poner un jugador a otro y el que mejor esté en cada momento va a jugar, tenga 18 o tenga 30. Hablaba Carlos Pérez Salvachúa de los canteranos y es que en el segundo tiempo debutó Carlos Ballesteros, salió en el minuto 81 y cumplió con creces. Además de Carlos Pérez Salvachúa, también habló en rueda de prensa el técnico local, el técnico del filial del Granada, Joseba Aguado, que veía así el partido. Creo que ellos han salido la primera media hora, sobre todo los primeros 20 minutos, muy intensos, muy fuertes. Solo habíamos comentado a nuestros jugadores que tienen esa particularidad en Guadalajara, sobre todo también por su experiencia. Y ellos sabían de la semana, entre comillas, de entrenamiento que hemos tenido, de que dos jugadores venían con el primer equipo. Y bueno, creo que ellos han salido quizá un poquito mejor que nosotros, más enchufados. Y no ha hecho daño, entre comillas, el gol en estrategia. Fíjate que lo habíamos hablado, pero se le ha escapado a Vega y, bueno, han metido. Y creo que a partir de ahí nosotros hemos entrado en el partido, hemos sido muy intensos. Creo que ha habido ratos de fútbol bonito para el espectador. Y bueno, quizás nos ha faltado un poquito para haber cerrado el partido. Buena jugada de Bravo con finalización de Machís. Y al final creo que ha sido un partido muy disputado y creo que se ha visto un buen partido. Yo por lo menos creo que se ha visto un buen partido y, sobre todo, muy competido. Esta noche, como es habitual, como hacemos todos los lunes, amplio resumen de este encuentro que ya estamos preparando y valoraciones de la semana que tiene por delante el Depor. Ya sabe, el miércoles vuelta de Copa Federación, donde tiene que remontar un 1-0 frente al Novelda y, posteriormente, el domingo recibirá a Lucena de Rafa Carrillo. Esto será esta noche. Ahora nos damos una vuelta por los resultados que nos han deparado en segunda B el resto de contrincantes del Deportivo Guadalajara. El empate que ya han visto entre el Depor y el Granada B. Pero, además, caía la balona en casa 0-1 frente al Cartagena. Igualaban sin goles el Sanluqueño y el Sevilla B. Goleaba el líder La Hoya 4-0 al Écija. Empate a 1 entre el Albacete y el Algeciras. A 0 igualaban el Arroyo y uno de los perseguidores del Depor. El Cádiz 2-0 se imponía el Melilla. El San Fernando, idéntico resultado en la victoria del Almería B frente al Cacereño. 1-1 empataban Córdoba B y Larroda y Lucena y el Palo. Consecuencia, la clasificación sigue comandada por La Hoya, que es el único de los de arriba que no ha fallado esta jornada. 64 puntos, líder el Albacete segundo con 57. Tercero el Cartagena, 55-4. Cerrando play-off el Deportivo Guadalajara con 41, que mantiene a 3 puntos al Cádiz. Y a 4 a la balompédica linense, a Lucena. Y luego ya un poquito más lejos, al Cacereño. La zona de descenso con 28 jornadas disputadas para el Écija, el Sanluqueño, el Arroyo y el Córdoba B en promoción para evitarlo. El San Fernando con 27 puntos. Y la próxima jornada, que nos va a deparar de nuevo duelos de los más atractivos, empezando por el más importante para el Deport, que es su partido propio, el que le va a medir al Lucena. Además, el Palo, la Hoya, Écija, Albacete, Algeciras, Arroyo, Cádiz, Melilla, San Fernando, Albería B, Cacereño, Córdoba B, La Roda, Balompédica, Linense, Cartagena, Sanluqueño, y Sevilla B, Granada B. Seguimos hablándoles de fútbol y, en este caso, con un nuevo empate. Descendemos una categoría, nos vamos al grupo 18 de tercera división. Ya saben que allí milita el Azuqueca, un Azuqueca al que se le sigue resistiendo el ganar en este año 2014. El partido que disputó frente al Ciudad Real el domingo por la mañana fue un tanto áspero, sin excesivas ocasiones claras y donde quizás el resultado del empate fuera lo más justo. A cero igualaron el equipo rojo y negro y el Ciudad Real en un partido en el que apenas hubo, insistimos, ocasiones y en el que ni mucho menos el Azuqueca fue peor que el Ciudad Real. Pero quizás el Ciudad Real tampoco fuera mejor que el Azuqueca. Así las cosas, empate justo. Un empate que veía de la siguiente forma el técnico local, Miguel López López, que analizaba así el duelo. Hoy quizás hemos estado un poco nerviosos. Yo he visto muchos errores técnicos de controles y pases que otros días los hacemos. Si hubiéramos jugado al nivel que jugamos con el Villarroledo, hoy superamos al adversario. Pero hoy entre el viento, los nervios, un adversario hostil con mucho oficio, pues hemos tenido problemas en los controles, en los pases, nos hemos movido, hemos hecho movilidad, le hemos dado amplitud, pero luego le llegaba la pelota al compañero y la controlaba mal, se le escapaba, la pasaba. Hemos puesto balones de banda hoy, yo no había visto tan mal al equipo esos desbordes que hacemos por banda y la poníamos y pegaba la red. Y la poníamos por ahí y iba a los pinos. No sé, hoy hemos estado más nerviosos, más imprecisos y nos ha costado, nos ha costado llevar el peso del partido y hacer daño como otros días lo hacemos. Hoy hemos estado imprecisos, es la palabra. Jornada número 28, también en el grupo 18 de tercera, que nos depara los siguientes resultados. Empate a dos entre el Zona 5 y el Pedroñeras. Por la mínima, 3 a 2 se imponía el Villarrubia. Al filial del Albacete, la Gineta 1, gimnástico Alcázar 0. Empate sin goles entre el Madridejos y el Socuellamos. Victoria del Manzanares por 1 a 2 en su visita a Amora. Triunfo por la mínima del Club de Fútbol Talavera frente al Villarrobledo. Bacero igualaba en el Azuqueca y en Ciudad Real, como han visto, y el Illescas y el Atlético Ibañez. Y por la mínima, se imponía el Almanza en casa a Leyín y el Puerto Llano en su visita al Quintanar del Rey. La clasificación, la zona alta no varía tampoco en exceso y eso que esta jornada ha pinchado el Villarrobledo. Sigue el líder Puerto Llano, primero con 72 puntos, segundo Socuellamos con 65, tercero Villarrobledo con 59, los mismos que el Almanza, que cierra zona playoff, también con 59 puntos. El Club Deportivo Azuqueca desciende una posición en la tabla tras el empate de esta jornada. Es decimos esto con 28 puntos. El descenso lo sigue marcando el Illescas con 22, por lo tanto los rojinegros tienen esa ventaja. 6 puntos por encima de la zona de peligro. Y la próxima jornada, que será la número 29, nos deparará un Egin Mora, el Azuqueca, que visitará Manzanares, Ciudad Real, zona 5, Pedroñeras, Club de Fútbol, Talavera, Villarrobledo, La Gineta, Gimnástico, Alcázar, Madridejo, Socuellamos, Villarrubia, Albacete, B, Quintanar del Rey, Puerto Llano, Yescas y Atlético, Ibañez, Almanza. Vamos con el tercer empate de la jornada. Este sigue fue un duelo no apto para cardíacos, con un ambientazo tremendo en el multiusos de la capital. Y fue la igualada 22 entre el Cuenca y el balonmano Guadalajara en el derbi castellano manchego de la Liga a Sobal. Un partido en el que pasó absolutamente de todo al descanso. Ventaja de dos para el conjunto visitante. Una ventaja que poco a poco fue recortando el balonmano Guadalajara como están viendo hasta hacer la igualada en el minuto 45 a 17. Un partido que se disputó a Reones. Un partido de mucho corazón y mucha emotividad. Y duelo de banquillos de nuevo entre Zupo y Mateo Garralda que se saldó, insistimos, con tablas en el marcador. A la mitad del segundo periodo empate a 17. A partir de aquí tirón tremendo de un balonmano Guadalajara que poco a poco fue metiendo distancia de por medio con mucha defensa y mucho contraataque. Más dos, como veían en esa jugada. Más tres con este balón que cazaba a una mano Potcher. Y luego ya iba a perdonar el choque primero con este penalti de Quique Plaza. Aún así Bozalongo seguía manteniendo a los suyos por delante. Zupo, que no veía cómo parar al conjunto morado. De nuevo Potcher hacía el más tres en esta fase decisiva del encuentro y aquí decide parar el partido con 21 a 18. Zupo, de nuevo, perdona el balonmano Guadalajara. Esta vez el que iba a amarrar los siete metros iba a ser Víctor Vigo y a partir de aquí despertó Cuenca. ¿Y de qué forma? Poco a poco fue acercándose en el marcador hasta ponerse uno arriba a falta de un minuto. 21 a 22. Menos mal que Edu Reis solventó la papeleta haciendo las tablas definitivas. Eso sí, hubo que sufrir. Porque el último balón de partido fue para Cuenca que incluso disfrutó de un balón parado ya con el tiempo cumplido que se le fue alto. Al final, 22 a 22. Momento para escuchar a los técnicos. Empezamos por Mateo Garralda, el técnico del balonmano Guadalajara que daba por bueno visto lo visto las tablas y señalaba que lo más importante es que al menos y quitando siempre al Barça, seguían imbatidos en casa. Lo más importante es que seguimos imbatidos en casa y aunque sea con un empate, pues eso es bueno. Seguir con esa fuerza en casa, con esos malos momentos que hemos pasado durante el partido y el equipo se ha sabido rehacer, es bueno. El orgullo de ganar un derbi, a mí lo que me gusta es al final de temporada ver en qué posición estamos. Pues esto es lo que decía Mateo a la hora de hacer balance del encuentro, contento, satisfecho y con un punto que le supo a Gloria estaba Zupo, el técnico conquense. El partido se ha decidido por las intervenciones de portería. Oliva ha parado dos importantes, 3-7 metros, un tiro a Fontela importantísimo y las tres superioridades que hemos fallado claras que ha parado el portero brasileño. Luego nos hemos puesto uno arriba, nos han empatado, hemos tenido bola de partido y no hemos metido. Yo creo que es lo más justo, el empate bajo mi punto de vista. Felicitar a mi equipo porque ellos son bastante mejores que nosotros. nosotros veníamos mermaus físicamente, Mendoza estaba cojo, Sorrentino en casa y no tenemos banquillo. Han hecho un esfuerzo titánico, han hecho una gran defensa y para mí supone una victoria el punto conseguido aquí con este equipo. Pues también veremos esta noche a partir de las 10 y media un amplio análisis y un amplio resumen de lo que fue el empate a 22 en el derbi castellano-manchego de la jornada suval en la que hubo muchas sorpresas, entre otras que finalmente los dos Silva jugaron a algún minuto y lo más importante que el balomano Guadalajara con este punto cosechado sigue en posiciones play-off. Repasamos íntegros los resultados de la jornada, una jornada en la que tampoco ha habido excesivas sorpresas y que nos deja la victoria de la de Mar León frente al Villa de Aranda por 37 a 29. Igualaban como han visto balomano Guadalajara y Global Caja. Buenca se imponía a domicilio el Barça que no fallaba aunque tan solo de 7 goles en su visita a Puente Genil ganaba también Granollers al balomano Huesca. El partido a Naitasuna. Puerto Sagunto se resolvía con victoria visitante de 1, 25 a 26 para el equipo valenciano. Respira Vidasoa Irún aunque no sale de la zona de descenso después de imponerse a Gijón por 26 a 24. Idéntico resultado pero con victoria a domicilio del Valladolid frente al frigorífico Escangas del Morrazo. Y el balomano Aragón Naturhaus se saldó con victoria de los de La Rioja por 29 a 36. La clasificación el Barça que lo sigue ganando absolutamente todo líder y futuro campeón de liga con 40 puntos. Posiciones de Champions para Granollers y Naturhaus la Rioja EHF para el balombano Huesca y para el balombano Guadalajara que tiene 23 puntos y que lleva dos puntos de diferencia a Naitasuna y a Ademar León que quieren estar también en posiciones europeas. El descenso esta jornada vamos a ver en la segunda posición de la tabla Polista cae hasta esa posición el Villa de Aranda no sale del descenso Vidasora Irún el equipo de Fernando Bolea pero sí que tiene a tiro de tres la permanencia que marca cuatro rayas Valladolid y la próxima jornada de Asobal que será la número 21 nos va a deparar un La Rioja Naturhaus La Rioja de Marleón el balombano Guadalajara que va a visitar al Colista al Villa de Aranda Cuenca Ciudad Encantada frente a Puente Genil Barça Granollers luego Huesca Naitasuna Puerto Sagunto Irún Juanfersa Gijón Cangas del Morrazo y Cuatro Rayas Valladolid frente a Aragón Turno ahora para el baloncesto que nos ha deparado tres victorias por una derrota que la vamos a ver a continuación en nuestro gráfico como es habitual y luego vemos algunas de las imágenes destacadas empezamos por ejemplo por esa victoria Inestremis que conseguía el Ceba Guadalajara frente al Palma con esta jugada conseguía remontar una desventaja que llegó a tener en el último cuarto justo cuando arrancó de hasta nueve puntos Canastón como han visto ahí y después buena defensa para intentar que no remontara Palma en una jornada que era de auténtica festividad puesto que inauguraban el nuevo pabellón de Soymosh alrededor de cuatro mil espectadores pudieron disfrutar de la victoria de los alcarreños frente a un Palma de Europa que está entrenado desde mediada la temporada por el esténico del Ceba Ángel Cepeda insistimos partido igualadísimo al descanso perdía de cinco el Ceba antes de afrontar los diez minutos definitivos caía de nueve e incluso pudo sentenciar el choque con estos libres que están viendo pero al final tuvo que sufrir y saber defender la última jugada el primer tiro no entró el segundo del Palma como van a ver sí que entraba pero ya era fuera de tiempo si hablamos de individualidades partidazo de Edu Durán con 21 puntos muy bien también Raúl Lázaro autor de la canasta del encuentro la que dio la victoria con 15 puntos un Ceba que sigue segundo en la clasificación y ahora sí ya vamos a ver el resto de resultados de una jornada donde también hubo victoria en la Liga Eva y en Primera Nacional tuvimos una de Cal y otra de Arena en la Lez Plata recordamos de nuevo la victoria de 1 61-62 del Ceba en Palma en la Liga Eva ganaba el Alza Basqueta Azuqueca que ya lleva 10 triunfos por 61-76 en Móstoles un Alza Basqueta Azuqueca que ha ascendido hasta la octava posición de su grupo B de la Liga Eva en Primera Nacional victoria y de paliza del SM Empresas Guadalajara Básquet por 100-15 frente a 48 contra el Daimiel caía el Ceba B en Egin por 84-79 la próxima jornada en Lez Plata bonito partido en el San José el saludo por la tarde Ceba Azcatuac mientras que en la Liga Eva Alza Basqueta Santa Cruz en Primera Nacional Ceba B Almanza y la Roda SM Empresas Vemos más resultados que nos ha deparado la jornada en este caso hablamos de Fútbol Sala y ahí sí que tenemos que decir que en línea general no ha sido un buen fin de semana para nuestros representantes de la segunda masculina de la segunda femenina y de la segunda B también masculina y es que han caído prácticamente todos como están viendo perdía 5-2 el Brihuega en la segunda división masculina en su visita a Alicante frente al Hércules empataba a 4 el Sigüenza ya hablamos de la segunda B masculina frente al Colo Colo pero perdía el Almonacid partido que se había adelantado al viernes por 2 goles a 4 frente al Valdepeñas en la segunda femenina doble derrota 0-3 de la Lobera en casa frente al Naval Carnero el Alcorcón ganaba el Chilo Eches por 4 goles a 2 próxima jornada también para nuestros representantes de Fútbol Sala el Brihuega recibirá en el Virgen de la Peña a la Antequera en segunda B tendremos un Lauburu Sigüenza y un Naval Moral al Monacid descansará la segunda femenina vamos a ver los goles en Alicante de la derrota del Brihuega Fútbol Sala un Brihuega que no se ha quedado demasiado descolgado de esa zona play-off pero que deberá ganar su partido frente al Antequera para no sufrir y si quiere seguir estando dentro de esa zona de privilegio que hay que recordar no era ni mucho menos su objetivo al inicio de temporada un Brihuega que empezaba contra el Hércules perdiendo el primer tanto iba a llevar la firma de Carri 1-0 en el minuto 4 a partir de aquí le tocaba remontar y Pepe en esta buena jugada individual iba a conseguir las tablas momentáneas en el minuto 14 ya en el segundo periodo iban a llegar el resto de goles el 2-1 iba a llevar también la firma en el 23 de Carri el 3-1 con el que volvía cobrar ventaja aumentada el Hércules lo iba a firmar Josete el 4-1 de nuevo obra de Carri Blecua iba a maquillar en el mismo minuto 34 haciendo el 4-2 pero sin tiempo para reaccionar aquí están viendo el 5-2 definitivo que anotaba Gabri pues hasta aquí los deportes de hoy pero ya saben que a partir de las 6 más deportes en nuestra segunda edición de informativos con José Luis Arcángel y ya más detallado una horita por delante que tenemos entretenida de programa a partir de las 10 y media en nuestro deporte con invitados y alguna que otra sorpresa como por ejemplo ese partido de veteranos que disputaba el deportivo Guadalajara frente al hogar al Carreño junto con un Madrid Atleti que también se disputó aquí en Guadalajara en definitiva que no se lo pierda la gente que vea nuestra segunda edición de informativos y por supuesto nuestro deporte habrá que esperar un poquito para conocer todas esas noticias una solita hasta el solo hasta mañana María hasta mañana nosotros mientras tanto vamos a conocer la previsión meteorológica La predicción para hoy es de cielos nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas en las sierras y algunas débiles y dispersas en el resto tendiendo durante el día intervalos nubosos las temperaturas en moderado descenso en Guadalajara se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 10 en Sigüenza una mínima de 3 grados y una máxima de 8 y en Molina de Aragón una mínima de 2 grados y una máxima de 8 los vientos de componente oeste moderados con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en las sierras mañana tendremos en la serranía cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y con la cota de nieve entre 1000 y 1200 metros en el resto intervalos nubosos más abundantes durante las horas centrales del día las temperaturas mínimas en ligero o moderado de descenso y las máximas sin cambios significativos en Guadalajara tendremos una mínima de 2 grados y una máxima de 11 en Sigüenza una mínima de 1 grado y una máxima de 8 y en Molina de Aragón una mínima de 1 grado bajo cero y una máxima de 8 grados los vientos de componente oeste moderados con algunas rachas fuertes en la serranía Esto ha sido todo por hoy nosotros hemos acabado pero a las 6 llegan más noticias con Rosa Salmillán y José Luis Arcángel mientras tanto sigan informados en nuestras redes sociales y en nuestra página web mañana les esperamos que tengan una buena tarde ¡Gracias!